hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca en esta ocasión le traigo un unboxing de un implemento que ya les voy a mostrar obviamente por el título ya saben qué es lo compré en más drop voy a dejar un link en la descripción del vídeo de más drop es un mug de titanio que me va a acompañar en mis salidas de pesca para prepararme o tomar un cafecito en la ventaja del titanio que es liviano e incluso en los mochileos de ataque por ejemplo a lugares o a lagunas que no tienen camino y hay que llegar caminando o de a caballo es que voy a andar trayendo este mug es de la marca kate está pensado en que es de por vida se supone es de una única pared hay de doble pared la ventaja de la doble pared es que es un poquito más aislante y permite mantener el frío o el calor dentro del mug o tacho o tazo por más tiempo hay de distintos tamaños pero este tamaño consideré este tamaño es de 400 ml consideré que era un tamaño agradable está hecho en hong kong eso es todo lo que trae a la caja también un código qr y algo en coreano seguramente estoy asumiendo dado que es hecho en corea es bastante liviano la típica textura del titanio y tiene unas manillas colapsables para tomarlo y la ventaja de que se colapsan es que se puede almacenar fácilmente seguramente van a ver vídeos de este mug en acción no ahora sino que cuando haga un review de una cocinilla ya seguramente vieron el unboxing o si todavía no lo ven voy a hacer un unboxing no hay mucho más que decir de estos mux pero puede ser una alternativa alguien esté buscando una solución liviana relativamente barata en más drop por ser de titanio el titanio es un muy buen material a lo mejor no es tan bueno para los cuchillos si para las cachas porque su resistencia es similar al acero pero mucho más liviano así que espero que lo vean en algún vídeo por ahí seguramente un poquito antes de mitad de año mitad de año por ahí si tienen dudas o consultas me las pueden hacer si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y